Bueno gente, esto es un aviso de que voy a cambiar el horario de los directos, ¿vale? Porque sé que a mucha gente le gusta el Pug, a otra gente le gusta el Minecraft A otra gente que le gusta el Minecraft se piensa que son los streameos Pug ahora mismo o no Me he hecho un nuevo horario, ¿vale? para jugar al Pug y al Minecraft Y que sepáis a los que les gusta el Minecraft, que me veáis cuando les gusta el Pug Que me veáis cuando les gusta el Pug Y pues a que me guste ver los directos porque se la pasa bien y me entretiene Pues que veáis a los cojones Pero bueno, yo solo quería deciros eso, que cambio el horario va a ser a partir de ahora Bueno, lo tenéis en la descripción por si es que lo habéis hecho un vistazo Y ahora mismo, actualmente, ahora mismo, pero ya Estoy jugando, bueno, estoy cumpliendo ese horario Así que si lo queréis ver Ahí estamos, bueno, va a haber Pug Hoy va a ser, hoy es el último día del nuevo mapa, por cierto Va a haber Pug y Minecraft Y algún día que streame algo O algún día cuando no lo streame lo diréis O lo diré por Twitter o por ahí Así que nada Nos vemos en Twitch RUN